Buenos días, ¿Usted parte de una familia de negocios que está mudando a través de la frontera de Estados Unidos y México? Servicio de mensajería puede ayudar. Tenemos dos oficinas, una que es en la ciudad de Chihuahua, México, y la otra que es en la Universidad de California. Pudimos mudar sus efectos personales dentro de cinco días entre las dos oficinas. Empleamos los trabajadores quienes son bilingües para más fácil comunicación. Llama, 614-555-3131. Repetir de número de teléfono. Si es 1-4-5-5-5-3131.